A través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, se lanzó el programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Esta primera convocatoria tiene como objetivo proporcionar un incentivo económico para estudiantes y así promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en una carrera universitaria. Las inscripciones se encuentran disponibles a través de la web y estarán abiertas hasta el 30 de abril de este año. Estas disciplinas que se abarcan en estas becas, las que tienen impacto en la Universidad Nacional de Santiago del Estero son las disciplinas de medio ambiente, computación e informática, alimentos, energía. O sea que aquí estarían contempladas las Facultades de Ciencias Forestales, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Pueden presentarse estudiantes ingresantes de hasta 30 años o estudiantes avanzados de hasta 35 años. Si hay buenos rendimientos académicos de parte de estos estudiantes, la beca se puede sostener durante tres años, los 12 meses del año para las carreras de pregrado y los 5 años para carreras de grado. De hecho, que es un incentivo económico muy importante y que apoya la trayectoria estudiantil de los estudiantes de escasos recursos económicos. La doctora Susana Herrera del Instituto de Investigación Informática de la Facultad de Ciencias Exactas viene trabajando con un gran equipo internacional y local de investigadores para la creación de ayudas tecnológicas a través del diseño de una aplicación que ayude en el aprendizaje de niños con problemas auditivos. Trabajan en conjunto con el programa de detección temprana de hipoacusia del Ministerio de Salud de Santiago del Estero y en colaboración con las Universidades Nacional de la Plata, la de las Islas Baleares y la Universidad París VIII. Es una aplicación destinada al entrenamiento auditivo y aprendizaje de matemática al mismo tiempo para niños hipoacústicos, principalmente estos niños que han recibido implantes cocleares, que se encuentran en una edad preescolar de 2 a 5 años y que van a insertarse en la escuela ordinaria. Es por eso que la UNESCO nos ha distinguido o ha distinguido esta aplicación reconociéndola como una herramienta que fomenta la inclusión de los niños con discapacidad. En esta temática se ha destacado el trabajo de un alumno de la Licenciatura en Sistema de Información, Carlos Sánchez, que está trabajando hace un par de años en el diseño y la implementación de modelos de objetos 3D animados. Esto es un componente importante porque digamos que le agrega un aspecto lúdico a esta aplicación y lo hace más motivador para el niño. Y cabe aclarar que esta aplicación se destaca porque es una aplicación económica, puesto que se ejecuta dentro de un dispositivo móvil y es una aplicación donde el niño la tiene que usar acompañado de la guía y de su contexto familiar. Cuentos que no son cuentos. En la oficina teníamos el mismo cargo, pero en lo concreto él actuaba como mi jefe. Con motivo de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres, el programa de Géneros y Violencias junto al grupo de teatro de nuestra universidad presenta una serie de relatos ficcionales que tratan sobre las violencias de género existentes en las universidades. Son relatos surgidos de la reconstrucción de testimonios de la vida real. La campaña propone trabajar reforzando el sentido de la corresponsabilidad de la comunidad universitaria en la reproducción de las violencias, ya que es responsabilidad de todos y de todas a erradicarlas. Todos los relatos pueden escucharse en las redes Facebook e Instagram del programa. La UNCE participa del Proyecto Federal de Eficiencia Energética Universitaria, que busca implementar metodologías y medidas de eficiencia energética en las universidades para optimizar la cantidad de energía consumida y reducir el impacto ambiental. Por la UNCE participa un equipo interdisciplinar a cargo del ingeniero Mario Díaz y la doctora arquitecta Gabriela Giuliano, investigadores de los Institutos de Tecnologías Aplicadas y Estudios Ambientales, respectivamente. Para el inicio de este estudio se recibió un equipo medidor de energía proveniente de la Universidad Nacional de Rafaela. La idea de este Proyecto Federal de Eficiencia Energética en primera instancia es tomar un edificio de cada una de esas instituciones nacionales, poner un medidor de energía, cierto, por un determinado periodo y hacer el seguimiento en el sentido de tomar relevamientos y hacer las gestiones necesarias para ir reduciendo los valores de consumo. De los resultados, bueno, los vamos a ir transfiriendo, vamos a ir tomando decisiones para hacer proyectos de ver de qué manera, cierto, podemos bajar los consumos eléctricos y podemos tomar algunas decisiones de envolvente de edificios, desde la parte interna, parte externa, que son la mirada arquitetónica que le va a poner a este proyecto la arquiteta Gabriela Soliano.